Hay una calle, que es por donde desfila los tambores, que une el barrio Palermo con el barrio Sur. Y por eso se llama De Palermo Hasta el Sur. Venga. ¡Venga! Y acá era mirando al sol, de este dulce y fiel milongón, de Palermo hasta el Sur. Y una luna negra, negra de amor, sobre parches de nación, iba por las calles llevando el mensaje de la raza negra en su voz. Mientras que los grillos sobre el convertillo dialogaban con Dios. Con un canto de la voz de piel, de Palermo hasta el Sur. Morena da ritmo y compás, y dos bailes con sus chachas. A un anciano moreno dar, un pañuelo de tiempo y pan. Negro hermano de blanca voz, blanco hermano de negra piel. Con sus telas, jaulas y voz, como un fregón de fe. Boliches de venas, renas de amor, bolibera y pílaro. Pintando el paisaje con afromesaje que le brinda al mundo a su voz. Mientras que la noche levanta su goba negro vino en su olor. Es el vino, su olor y amor. De Palermo hasta el Sur. El candome es la eternidad y la sangre es su tamboril que repica la soledad. Del asfalto gastado y gris, los balcones y el duermal ya. La llamada va a comenzar. Mamá vieja, escobero al sol, gramillero y tambor. Luma vieja nueva, presta en la voz. Medio mundo con su adiós. Mientras cae la tarde y la noche trae una luna bella en la voz. De tierna morena que tiene en su nombre una lágrima más. Una lágrima más de amor. De Palermo hasta el Sur. Se llama la canta conmigo. Una lágrima más de amor. De Palermo hasta el Sur. Una lágrima más de amor. De Palermo hasta el Sur. Una lágrima más de amor. De Palermo hasta el Sur. Una lágrima más de amor. De Palermo hasta el Sur. ¡Gracias!